Oh god, oh god, estamos good, fuck you, fuck you, se paga la luz Oh god, oh god, estamos good, fuck you, fuck you, se paga la luz Oh god, oh god, estamos good, fuck you, fuck you, se paga la luz Oh god, oh god, estamos good, fuck you, fuck you, se apaga la luz Oye ma, ya no me cuesta rimar, aprendí a ser paciente para poder entrar A un mundo paralelo y poner la quecha a probar ¿Qué más da? Si, rima, rima, quiero soltar Yo ando pendiente de lo mío, usted está jodido, confundido, está perdido Yo no estoy crecido, deja el lío, ok, siga pensando que quisiste like Solo me acompaña una libreta y con los hermanos lanzándome un FT Oh, oh, menor, estamos modo on, usted está off y su que vita quiere my love Oh, oh my god, ya me imagina, ya, subiendo y subiendo, y usted toma el día Oye loco, toma fotos, grita en audios, haciendo music con la banda Oh my god, lol, flow, 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 slow, low, low Si supiera que aquí estamos haciendo música Los falsos que vienen y van, ah, los serios conmigo aquí están, ah Usted quiere un pedazo de la torta, nosotros aquí estamos poniendo normal No le damos si en la pista estorba mi rimazo, fin, no es la suya tan gorda Oh, bitch, motherfucker, bitch, yo quiero dinero y tu pendiente es mina Oh, bitch, motherfucker, bitch, yo quiero dinero y tu pendiente es mina Simplemente canto yo en estrofa con la banda, guispirando cosas locos Con soniditos básicos que te alborotan como la nota es creepy, también la de coca Tú estás claro que yo ando en otro lepe, superame si puedes Ya que quieres tumbarme y no puedes, voy con un coquete como giro, chismas, guispirando millas Como adrenalina pura, con sativa, soy gripe porcina pa' tu mente, hermano Y es que yo me fago, vuelvo al cielo, gafo Y es que tú estás claro, yo sí soy marciano que elegante Siempre vengo de otro mundo que haciéndolo claro Pa' todos estos sapos finos como Pablo Duros legendarios, no hay nadie que supere lo más cotizado Es que nos quieren atrapar, tenemos un flow muy criminal Cuidado que se detona, yo doy la vida por mi rap El dinero algún día vendrá, sé que me toca ganar Es que nos quieren atrapar, tenemos un flow muy criminal Cuidado que se detona, yo doy la vida por mi rap El dinero algún día vendrá, sé que me toca ganar Oh God, oh God, estamos good Fuck you, fuck you, se paga la luz Oh God, oh God, estamos good Fuck you, fuck you, se paga la luz Good Good Earth